El gobierno lanzó un portal de precios comparativos para buscar en la web tanto promociones como ofertas. Lo que va a estar informando esta página web es el precio, es un funcionamiento de un sitio online. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos entres, cuando vos te ubiques, cuando vos entres a la página te vas a ubicar en el lugar donde querés averiguar los precios. Te va a marcar cuáles son los supermercados que hay en esa zona, vos vas a elegir cuáles de ellos y después de eso vos vas a elegir cuáles de los 350 productos te interesa y en qué cantidad de ellos vos querés saber el precio. Hecho lo cual, vos vas a poder tener en una siguiente pantalla un cuadro comparativo de los precios que te va a mostrar en color verde lo más barato, línea por línea, o sea producto por producto de los que elegiste y en el total también. Y te va a marcar con rojo lo que es más caro y vos vas a tomar tus decisiones que a veces son por precios, a veces por otras razones, pero vos vas a disponer de la información. La información es online, lo que vos veas en la pantalla de tu computadora es lo que tiene que estar ocurriendo en la góndola y lo que te tiene que cobrar en la caja. Entonces, no es que es una foto de qué ocurrió ayer, qué precios tenían ayer, es qué precio está hoy en ese supermercado y vos vas a tener la opción de imprimir tu cuadrito comparativo con fecha y hora. Lo que se publica está obligado el comercio a respetarlo, lo que se publica es, lo dice la ley de defensa del consumidor, lo que vos publicás es como un contrato, vos lo tenés que cumplir. Son los precios que efectivamente está teniendo cada uno de esos supermercados para cada uno de esos productos. O sea, el sitio no impone precio, no determina precio, el sitio informa lo que ocurre.